Tres, dos, uno, calle siete. Y es rengue entonces por acá la cinta en Nuevo Gladys, lo hace pero no se tocó la cinta, sonó la campana, los jueces dicen que sí, primera campanada entonces para la fiebre amarilla y celebra por acá el otro señor de Colón. Vamos a ver la repetición en este momento porque no sabíamos si el equipo de jueces dijo que sí, ahí vemos a Vladi, salta y sí, en efecto está clarito. Primera campanada Ramiro para el equipo amarillo y ahora se prepara Luli por parte del equipo rojo y por parte del equipo amarillo vemos a Gris. Muy seria Luli, ella no le gusta mojarse y lo sabemos y esto arranca en tres, dos, uno. Gracias. 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 Gracias.